Ya, ya está grabando. Ya, ahora sí. Empezamos con la clase. El tema que el doctor me dijo que les explique es metrología, ya metrología veterinaria. Ustedes ya avanzaron una pequeña parte de lo que es metrología, lo que es el concepto de metrología en su primer examen, lo del doctor Sánchez. Ya, les decía que la metrología es una rama de la farmacología, etc. Ya, el concepto que ustedes tienen que tener va similar a este. La metrología es la parte o la rama de la farmacología que se ocupa al estudio de los pesos y medidas aplicadas en la preparación y administración del fármaco. Ya, donde los líquidos se expresan en volumen, ya sea en ml, centígrados, mililitros, etcétera, y los óleos se expresan en gramos. En pocas palabras, es la parte que se encarga del estudio del fármaco, en cuanto a su peso o sus medidas. Ya, y estas medidas o estos pesos se dividen en dos. Ya, las medidas líquidas y las medidas en peso o en masa. Ya, ahora, ¿qué les puede llegar a preguntar, doctor, de este tema? Este, prácticamente el concepto general. Y algunas medidas o algunas equivalencias métricas. Ya, en el tema de las equivalencias métricas, las que son líquidas o las que son fluidas, les puede llegar a preguntar si un CC o un ML, ¿a cuántos ML equivalen? Es una pregunta media capciosa, porque si ustedes saben las medidas métricas o las medidas fluidas, ustedes tienen entendido que un ML es igual que un CC. Prácticamente es lo mismo. Ya. Ahora, estas son las medidas más utilizadas que nosotros podemos llegar a usar en la farmacología, en los ejercicios que se les va a enseñar. Ya, cuando ante la mayoría de estas medidas son las universales. Como ser que un litro, sabemos que tiene mil ML o mil CC, o mil mil litros, que es lo mismo que decir ML. Ya. Y un mililitro o un ML es lo mismo que decir un CC, y un CC es lo mismo que decir 10 microlitros. ¿Ya? Estos tres son principales para que el doctor les llegue a preguntar en su examen. Y este último de acá. ¿Cuántas gotas equivalen a lo que es un ML de líquido? ¿Ya? Lo cual nos quiere decir que 20 gotas equivalen a un ML. Igual es bien ejercicio en cuanto a equivalencia, fluidoterapia, y todo ese tema. Y esto es muy importante que sepan. Y este de que mil ML, que es un litro de suero, equivale a 20 mil gotas. Esto ustedes lo hacen a propio criterio, a propio... A criterio propio, o si no, con una regla de tres simple. Ahora, en la otra parte, lo que son los pesos y las masas, este ya es un poco más importante, porque aquí llegamos a ocuparlos más que los otros. Y son más conocidas, ¿sí? Pero son un poco más... Las conocemos, pero no sabemos cómo ocuparlas, en pocas palabras. Decimos que un kilogramo equivale a lo que son mil gramos, y un gramo equivale a mil miligramos. Estas dos partecitas son donde la mayoría siempre se llega a confundir. Empiezan a decir que un kilogramo tiene mil miligramos, que un gramo tiene cien miligramos, y ahí se complica la mayoría. Ya, esta es otra de las tablas que tienen que estudiar, y es más posible que el doctor les llegue a preguntar de acá. Tal vez no les diga muy exactamente cuántos gramos tiene 2,7 kilos. Es muy básico. Pero en su examen sí les puede llegar a preguntar en la parte de los ejercicios. Ya. Ahora, otra, ¿cómo se le puede decir? Una rama o una subllave, que va de la mano con la metrología, es la posología. ¿Ya? Donde estudia la dosis y la dosificación de los fármacos. Ya, esto es muy importante que ustedes sepan y saber diferenciar entre una dosis y una dosificación de los fármacos. Ya, aquí vamos a leer el concepto general de cada uno. Donde nos dice que la dosis, cada medicamento tiene su dosis y la dosis se expresa en miligramos por kilogramos. No siempre, sino se puede expresar igual en unidades internacionales, puede expresarse en gramos, puede expresarse en bastantes sistemas métricos, equivalencias métricas. Ya, pero principalmente la dosis es, como les digo, es universal. Y la dosis es un estándar o una, como les puedo decir, unos valores que no tenemos por qué alterarlos. Ya están puestos. Ya, por ejemplo, aquí nos dice, en canino estoy hablando acá, la oxitetraciclina varía con una dosis de 7 a 10. Esto es miligramos por kilo de peso vivo. Ya, nos dan una dosis estándar. Por ejemplo, de 7 a 10, uno ya ve la opción de con cuánto trabajar. De 10 miligramos voy a trabajar cuando, supongamos, en un problema infeccioso, voy a ocupar 10 miligramos cuando el problema está grave. Y cuando quiero prevenir o cuando quiero ocupar una dosis terapéutica preventiva, ocupo una dosis de 7 miligramos, la dosis mínima. Ya, ese tema ustedes ya lo han visto de la dosis, dosis terapéutica, dosis con efecto no deseado, etc. Ahora, el pentobarbital sódico tiene una dosis de 24 a 33 miligramos por kilogramos de peso vivo. Ya, esta es la dosis anestésica. Ya, porque si ustedes se dan cuenta, el pentobarbital tiene un nombre comercial muy común en nosotros, que es conocido como el alatal. O algunos le dicen el eutanil, que lo ocupamos para hacer descansar a los perritos, etc. O a los gatos, lo ocupan como eutanésico. Ya, en este caso, la dosis viene de 24 a 33 miligramos por kilogramos de peso vivo. Dosis de anestesia para hacer cirugía. Ya, en cambio, la dosis para hacer las eutanasias, según los escritos, tiene que sobrepasar por 8 o por 5 la dosis para que la dosis esa sea para hacer la eutanasia en un canino. Es decir, si multiplico esto por 5, voy a tener que ocupar 150 miligramos de pentobarbital sódico para hacer eutanasia en un canino. Ya, ustedes con la farmacodinamia van a ir sabiendo qué es lo que ocasiona este anestésico para que lo haga descansar, digamos, para que lo aniquile al paciente. Lo mismo pasa con la ketamina. La ketamina tiene una dosis de 0,5 a 10 miligramos vía endomenosa. Ya, sabemos que la vía endomenosa, ustedes sabrán que es mucho más rápida y es mucho más eficaz en el ámbito de ocuparla. Ya, en vena, de 0,5 miligramos a 10 miligramos. Pero si estamos ocupando la dosis intramuscular, la dosis cambia. ¿Por qué? Porque no se absorbe todo. Ustedes sabrán, entre las vías de biodisponibilidad de los fármacos o la absorción de los fármacos, la que domina en ese ámbito es la intravenosa, lo cual se absorbe entre un 90 a un 100% del fármaco. En cambio, la intramuscular, tenemos una absorción del 70 a 90%. Y la sucutánea varía mucho, depende de la densidad del fármaco. Ya, en este caso, tenemos 10 miligramos por vía intravenosa. Ya, es una miseria lo que le tenemos que colocar de ketamina a un perro y a un gato. Esta es la dosis para un perro y para un gato. Lo que le explicaba que la dosis intramuscular es de 15 o de 10 a 30 miligramos por kilogramo de peso vivo. Intramuscular, es muy diferente. ¿Ya? Y la dosificación de los fármacos es la cantidad específica del fármaco que le llegaría a tocar a un paciente específico. Esto nos quiere decir, por ejemplo, comparando con aquí al lado, la ketamina para un perro voy a ocupar de 0,5 a 10 miligramos. En cambio, la dosificación de los miligramos, ¿qué me quiere decir? Esto depende de un paciente específico. Que a un paciente de 15 kilos le corresponde esta dosis del fármaco. Pero, si a un paciente de 15 kilos le corresponde otra cantidad del fármaco. Una cosa la dosis y otra cosa la dosificación o la cantidad del fármaco. ¿Ya? En este caso, varía mucho, depende el peso y el estado en general que tiene el paciente. Aquí tenemos la oxitetraciclina al 5%. Para un canino de 20 kilos, le llegaría a tocar unos 1 ml. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos lo mismo. Oxitetraciclina al 5%. Para un canino de 10 kilos, le llegaría a tocar 0,5 ml. El fármaco es el mismo, la concentración es la misma, la dosis es la misma. Pero el paciente es otro. O el peso es otro. Y por eso varía lo que es la dosificación. Ya, la dosificación es cuánto le llega a tocar a mi paciente. En cambio, la dosis es la cantidad del fármaco que llega a tener en un frasco. O en un frasco o en un recipiente. ¿Ya? Eso sería, compañero, en esta partecita. Si alguno tiene alguna duda. Compañero, en cuanto a la dosificación, ahí entraríamos con este tema de las conversiones, ¿no? Entraríamos con el tema de los ejercicios, las conversiones y todo eso. Esas tablas de conversiones, ¿las vas a pasar? Les voy a pasar lo que es la grabación y la parte de la diapositiva, esta diapositiva que les estoy mostrando. Sí, está bien y se entiende, digamos. Está entendible bien. Ya, perfecto. Eso es lo que... A 10.000 gramos por kilo de peso vivo. Esto corresponde para un paciente de 10 kilos. Dígame cuál es la dosis o cuál es la dosificación. Y ahí va la pregunta. Y ustedes tienen que ir desarrollando y viendo cómo es la... Lo que dice la pregunta. Esta partecita, lo que es miligramos a ML, lo vamos a avanzar el día martes. Hoy día vamos a avanzar lo que son unidades internacionales. Ya, lo que pasa es que les digo esto porque los miligramos a ML, el doctor me dijo que les explique a través de esta fórmula. Ya, y es mucho más sencillo. En cambio, el otro tiene que tener unos que otros procedimientos. Por eso les dejo esta parte para el día martes. Ya, si se dan cuenta, así es como se desarrolla el ejercicio. Tienen que saber cuáles son los miligramos por kilogramos. Y aquí dice, paso a paso. Constituye la dosis del fármaco. Ya, y lo reemplazan aquí. Después lo multiplican por el kilo de peso vivo. En un ejemplo, pongamos 10. Y abajo tiene que ir el porcentaje, que es el porcentaje o concentración. Y aquí nos explica. Esto viene a ser la concentración de cada medicamento. Y lo colocan acá. Y lo multiplican por 10, que es la constante. Ya. Solamente es reemplazar y van a tener la respuesta. Ya. Por eso quiero dejárselo esto para el día martes. Porque esto no necesita mucho misterio. Y es muy fácil de realizarlo. Ya. Lo mismo pasa con la determinación de miligramos. Ya. Iguales a través de fórmulas. Reemplazan uno, otro, otro. Y dividen. Y ya está. Y lo mismo pasa con el porcentaje. Con esta fórmula, ustedes van a poder dosificar, así de manera muy rápida, sin problema, un fármaco. Por ejemplo, la silacina, que es un pranastésico o un sedante, ya sea vía intravenosa o vía intramuscular. Ustedes ya deciden por qué vía. Y aquí va lo que les explicaba la dosis. Miren. La dosis en canino, en vena, 0.25 a 0.5 miligramos. En vena. Varía mucho la dosis de 1,1 a 2,2 miligramos por kilogramo de peso vivo intramuscular. Ya. Varía bastante en los miligramos. Ya van a ver ustedes cuando vayan dosificando cuántos ml le va a tocar a este paciente. Ya. Porque si colocamos esta dosis intramuscular, lo estamos deprimiendo al animal bastante, provocando una vasocontricción. Y a la vez una muerte ya sea por hipoxia o bradicardia, por no haber mucho flujo sanguíneo. Ya. Eso lo van a avanzar en terapéutica igual, cuando hagan cirugía. Ya. Es muy importante no confundirse la dosis en vena y la intramuscular. Y aquí les voy a dejar esta diapositiva, como les dije. Aquí está paso a paso cómo deben hacer los ejercicios. Por ejemplo, de la silacina. Yo al grupo del Dr. Rudy, se les enseña paso a paso. Pero el Dr. Sánchez tiene su forma de enseñar, que es a través de una fórmula. De todo modo, si ustedes van a ir viendo la diapositiva paso a paso, se van a dar cuenta que están de las dos formas. Por ejemplo, esto es la silacina, el mismo fármaco de hace rato. Lo cual tenemos lo que es la, como les digo, el modo desarrollado. Y aquí, después de esta diapositiva, tenemos a través de la fórmula. Ya. Aquí falta una raya. Ya, para que sea igual que esto. Donde los miligramos son 2, el peso es 18. Aquí es 2 por 10. Y lo divido y me sale 1,8 ml. Ya. Eso. Y hay mucho más ejercicio. Esto está para que ustedes lo vayan haciendo con el pentobarbital. Y aquí hay más ejercicio. Ustedes lo van viendo paso a paso en las diapositivas. Y están los ejercicios. Mayormente están desarrollados. Ya. Este es un examen de la evangélica que les preguntó la docente. Con ivermectina. Aquí hay más ejercicio, más ejercicio. Cualquier cosa, no se preocupen. En avisarme. Ya sea por WhatsApp, por el privado. No hay problema. Ustedes me avisan. Si tienen alguna duda en algún ejercicio. O si pillan un ejercicio que no pueden hacerlo ustedes en su casa. Me lo mandan y lo hacemos. Ya. No hay problema. Aquí hay más ejercicio. Y ahí se acabaría la parte de los ejercicios. Y nos vamos a poner a realizar los ejercicios. Ahorita mismo. Si tienen... Esto es la única parte teórica de lo que sería metrología veterinaria. Más no le va a preguntar al doctor. Ya. Por eso les digo. Si tienen alguna duda más aquí. En la parte teórica. Para pasar directamente a los ejercicios. Bueno, si no hay duda vamos a pasar a realizar los ejercicios. Les aconsejo que se agarren una calculadora y un lápiz. Y que estén atentos más que todo. Porque es muy fácil equivocarse con lo que serían las unidades internacionales. Porque contiene bastantes ceros. Bastantes números. Ya. A ver. Vamos a pasar a esa parte. Vamos a pasar a esa parte. De todo modo les digo que de los ejercicios que avanzamos hoy. Obviamente no les voy a decir cuál. Entra en su examen. Ya. Primero les voy a explicar uno ya desarrollado. Después vamos a ir haciendo conmigo. Para hacer este ejercicio son solamente dos pasos. Si bien ustedes lo ven con bastantes ceros, etc. Lo ven un poco largo. Por los ceros más que todo. En sí es fácil. Ya. Y vamos haciendo el ejercicio. Miren. Leemos primero la orden. Dice. Llega un canino, un perro, al hospital de veterinaria por una infección leve. Por estafilococcus aerus. En su piel. Y aplicamos la penicilina de un millón doscientos mil unidades internacionales. Con un diluyente de 15 ml. Si el paciente llegaría a pesar 15 kg. La pregunta es. ¿Cuántos ml le voy a colocar a este paciente? Empezamos anotando los datos. Siempre tienen que empezar anotando los datos. Ya empezamos. Vamos leyendo. Una infección leve por estafilococcus aerus o en su piel. Aplicamos la penicilina de un millón doscientos mil. Aquí está. Penicilina de un millón doscientos mil. Con un diluyente de 15 ml. Va a haber ejercicio. Donde ustedes le digan. El porcentaje del fármaco es. La concentración del fármaco es. O como en este caso. Aplicamos la penicilina de un millón doscientos mil. Unidades internacionales. En este caso. Esto véanlo como. La concentración. Ya. Entonces ponemos. Frasco. De un millón doscientos mil. Unidades internacionales. Es la cantidad del fármaco. De la penicilina. Que está en ese frasco. Ya. En este caso. Tenemos un diluyente. De 15 ml. Ya. Es decir. Que los millón doscientos mil. Están los 15 ml del frasco. Ya. Con un diluyente. De 15 ml. Aquí está. Y el paciente. Llegaría a pesar 15 kg. Ya. Ahora. En cuanto a la penicilina. Este es un ejercicio que le puso el doctor el semestre pasado. La dosis de la penicilina es de 10 mil a 30 mil. Y llega hasta 40 mil. Ya. En cuanto hablamos de infecciones. Cuando la infección es leve. Ocupamos la dosis mínima. Y cuando la dosis es medianamente moderada. Ocupamos la dosis media. De 10 mil entre 30 mil es 20 mil. Y cuando la dosis es. Como les digo. Es grave. Ocupamos la dosis máxima. Que es 30 mil. Ya. En este caso. ¿Qué nos llega a decir? Una infección leve. Ya. La infección leve. Si es infección leve. Y no me dice la dosis en el ejercicio. Tengo que saber entender. Que cuál dosis voy a ocupar. Si la dosis de la penicilina es de 10 mil a 30 mil. En este caso. Yo llegaría a ocupar la dosis mínima. ¿Cierto? Porque es la dosis leve. O la infección. Porque la infección es leve. Entonces. Trabajaría con. 10 mil. 10 mil unidades internacionales. Por kilogramos de peso vivo. En el primer paso. ¿Qué tengo que hacer? Aquí está el primer paso. El primer paso. Llegaríamos a ocupar lo que es la dosis. Por el peso. Ya. No se confundan con el frasco. Con la concentración del frasco. Es muy importante que no se llaman a confundir. Ya. Entonces. La dosis llegaría a ser 10 mil unidades internacionales. Por el peso del paciente. Ya. Multiplicamos 10 mil por 15. Me salen 150 mil unidades internacionales. Estos son. Y lo voy a poner aquí. Son unidades internacionales. Unidades internacionales. Totales. A administrar. A mi paciente. Ya. Ahora. Esto. No sé. Cuánto de esto. Equivale en ML. Porque no sé. No hay una jeringa que te marque. En unidades internacionales. Por eso. Tengo que. Convertirlo a ML. Ya. Para. Saber cuánto. En ML. Le voy a colocar. Y. Y la segunda. Y la segunda parte del ejercicio. Vendría a ser. Los ML. Ya. Esto. Tengo que convertirlo. Estas unidades internacionales. Tengo que convertirlos en ML. Para saber. Cuánto. Le llega a tocar. Ahí. Hacemos la regla de tres simples. Decimos. 150 unidades internacionales. A cuántos ML. Equivale. Ya. Y aquí. Ocupo la. La parte del frasco. Aquí abajo. Entendiendo con la regla de tres simples. Decimos que. Un millón doscientos mil unidades internacionales. Tengo en 15 ml del frasco. Esto lo saco de acá. Que es el porcentaje. O es la concentración del fármaco. Ya. Hacemos la regla de tres simples. 150.000 por 15.000 por 15.000 dividido entre un millón doscientos mil. Y me sale 1,9 ml. En pocas palabras. Solamente hay que hacer dos pasos. Dos y por peso. Y. Determinar cuántos ml. Tengo que sacar. Ya. Ya. Las dos preguntas que les puede llegar a decir el doctor. ¿Cuántas unidades internacionales le llegaría a tocar a mi paciente? ¿O cuántos ml le llegaría a tocar a mi paciente? Aquí está. Mira. La primera pregunta. ¿Cuántas unidades internacionales a mi paciente? ¿Y cuántas? ¿Y cuántos ml le llegaría a tocar? 1,9. Si tienen alguna duda. Me avisan compañeros para que continúen. La dosis de 10.000. Es porque la enfermedad es leve, ¿no? Sí. Porque la infección en este caso es leve. Esto solo. Usualmente lo ocupas solo en penicilina. O las unidades internacionales. ¿Y si fuera grave? Si fuera grave. Ocupamos la dosis máxima. La dosis viene a ser de 10.000 a 30.000. Si es grave, ocupamos 30.000. Porque es la máxima. La dosis no va a poner, no lo va a poner en el examen, ¿no? ¿O hay que saberlo? Compañeros, sí. Ahí en el paso número uno, donde dice dosis por peso. Unidades internacionales por 15 kilogramos. ¿Qué hacemos con ese kilogramos? Lo dejamos a un lado. ¿Solo ponemos unidades internacional? ¿O cómo? ¿Qué hacemos con ese kilogramos? En la parte 2, compañero. En la regla de 3, simple. Ya, ahora sí ¿Cómo? ¿Cuál parte de vos vas a disculpar? Creo que preguntaba ¿Qué hacía con el kilogramos de peso? El 15 kilogramos ¿Esta parte de acá? Sí, esa parte O sea, lo multiplicamos Y solamente usamos unidad internacional ¿Y kilogramos? ¿Qué hacemos con kilogramos? Ya Lo que pasa es que A ver, aquí está la dosis Miren, la dosis 10.000 unidades internacionales Por kilo 10.000 unidades internacionales equivale A un kilo Entonces tenemos que multiplicar 10.000 unidades internacionales que equivale a un kilo Lo tengo que multiplicar Lo tengo que multiplicar por 15 Y ahora Estos 150.000 que es el resultado Así para hacerlo un poco más largo 150.000 unidades internacionales Equivale para un perro de 15 kilos Ya, es el total de De unidades internacionales Para este paciente de 15 kilos No se pierde Si no es que estamos entendiendo ahora Que este es el total Del fármaco Para un paciente De 15 kilos No se si me entiende esa parte Si No sería mejor ponerle un igual ¿Cómo así? Porque van a pensar que es sobre 15 kilos Sí Sí, es igual Por eso no se lo pone casi Ya Igual aquí puse Total es administrar a mi paciente A mi paciente de 15 kilogramos Ya A ver Les voy a dejar Hacer un ejercicio Y A ver Una pregunta ¿Sí? ¿El examen va a ser separado Teórico práctico O en el mismo examen Van a venir las preguntas prácticas? Eh Su examen Comprende de 10 preguntas teóricas Y dos prácticas Una de miligramos AML Y una de unidades internacionales En total son 12 preguntas Ya Y vienen juntos Ya Igual que el primer examen Lo va a tomar así el doctor De la misma forma ¿Sabes cuánto tiempo nos va a dar? Desde la última vez que les dio Creo que les dio 30 o 20 ¿No ves? No recuerdo la verdad Con el doctor Rudy fue 15 minutos Sí Con el doctor Rudy es muy poco tiempo Creo que con 20 minutos Sí, no es 22 22 20 por ahí Le va a aumentar el tiempo Me dijo Por los ejercicios A 25 Máximo 30 Pero no más que eso Porque les va a aumentar Ya Les voy a dejar Esto El primer ejercicio Que hemos hecho ahorita Que ya está resuelto Para que vayan haciendo Y se vayan guiando Con el segundo Tienen que hacer el que está en blanco ¿Ya? Este vayan haciendo Y se van guiando Con el naranja Que ya hemos hecho ¿Se ve, no? O está muy chico Me avisan si es que no se ve No se ve Gracias. Ya, ahora sí. Van a disculpar, es que mi perrito está en celo y mi perro la quiere montar y le eche agua. Ya, así que vamos a ir haciendo esto. Ya, vamos a ir haciendo lo que es en esta parte. Ya, lo que tenemos que hacer primero para empezar siempre lo que son los ejercicios, tenemos que empezar a ocupar lo que son los datos. Tengo que sacar el peso, la dosis y el número. Un ratito, por favor. Gracias. 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 Ya. Gracias. 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 dosis, tenemos el frasco y tenemos el diluyente. Estos son los datos que más tenemos que, los que siempre vamos a estar sacando cuando hablamos de unidades internacionales. Ya, ahora leemos lo que es el ejercicio que dice, necesitamos ocupar, utilizar penicilina G sódica para un canino con una dosis de 20.000 unidades internacionales por kilogramo de peso vivo. Ya, esto tienen que entender, algunos ponen, dicen, pucha ya salió 20.000 unidades internacionales. Entonces, ¿qué hacen? Copian y lo ponen aquí en el frasco. Ya, y ya está mal, de entrada ya está mal. Ya, por eso tienen que leer bien. Claramente nos dice, un canino con una dosis de 20.000 unidades internacionales por kilogramo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Tengo que ponerlo aquí, en dosis. Esa es la dosis que voy a ocupar. Dosis del fármaco. Dosis del fármaco por kilogramo, por un kilogramo de peso vivo. Cuya presentación del fármaco viene de 6 millones, esto ya es muy diferente. El fármaco viene en un frasco, el cual tiene 6 millones de unidades internacionales, obviamente de penicilina o del fármaco, ¿cierto? Unidades internacionales. Diluido en 15 ml. Ya, es decir, que tenemos 6 millones en un frasco que tiene una dilución de 15 ml. A ver, vamos a ver la persona que sacó 2 ml. Vamos a ver si está bien. La persona que sacó 2 ml está biencísima. Ya, esa es la respuesta. De todo modo, vamos a ir haciéndolo. El peso llegaría a ser 40 kilogramos. Ya. Ahora, ¿cómo procedemos a hacer esto? Yo usualmente lo separo así. Primer paso y segundo paso. Y le pongo un título para guiarme y saber por dónde ir. En este caso, el primer paso sería peso por dosis. ¿Listo? El peso, en este caso, llegaría a ser 40. ¿Listo? 40 kilogramos. Llegar a multiplicar por la dosis. La dosis llegaría a ser 20.000 unidades. Como respuesta, llego a tener, creo que 400.000, ¿no? 40 por 20.000. 800.000. 800.000 unidades internacionales. Para mi paciente de 40.000. Esto solo lo pongo es para que se guíen. Ya no se van a estar complicando la vida. Ya. 40 por 200.000 por 20.000 es 800.000. 800.000 unidades internacionales. La pregunta del doctor viene a ser así. ¿Cuántas unidades internacionales y cuántos ML le corresponde a este canino? Ya. Entonces, como primera respuesta, es 800.000 unidades internacionales y los ML ahorita vamos a sacar. Ya. En la parte de los ML decimos, ocupamos la regla de tres simples, y ocupamos los datos del frasco y el diluyente porque es la cantidad total del fármaco disuelta en un frasco. En este caso, tengo 6 millones de de penicilina o 6 millones de unidades internacionales disueltas en 15 ML. Ya. Y yo quiero saber cuántos ML llego a tener en 800.000 en 800.000 unidades internacionales. ¿Cuántos ML tengo en 800.000 unidades internacionales? Si en 15 ML tengo 6 millones, ¿cuántos ML tengo en 800.000? Y aquí sacamos lo que sacó su compañero, que son los 2 ML. Multiplicamos el de aquí, multiplicamos cruzado y dividimos con el de arriba. Así. Esto es un claro ejemplo de cómo el doctor les puede llegar a preguntar ese examen. ¿Ya? A veces el doctor no les llega a preguntar los ML. y uno está perdiendo el tiempo, ya sacó esto, después está sacando el segundo paso, etcétera, paso a paso. ¿Ya? Cuando solamente el doctor les llega y les pregunta a las unidades internacionales. ¿Ya? Por ese motivo hay que leer bien el ejercicio. ¿Ya? A veces le pide esta partecita y solamente tienen que multiplicar peso por dosis y ya está. Y se olvidan de todo este agetreo. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si alguien tiene una duda con los ejercicios de unidades internacionales y todo eso, me avisa. El siguiente puedes volverlo a pasar, compañero, por favor. ¿Este? O el otro. Por favor. Eso está bien, gracias. Ya. Ahora, Pablo, los del doctor Rui, si dicen algunos, yo sé es más fácil trabajar los miligramos, mucho más sencillo. ¿Puedo convertir las unidades internacionales en miligramos? Se puede. Ustedes saben cuántas unidades internacionales tiene un miligramo y a través de eso trabajan con puros miligramos y se olvidan de las unidades internacionales. Pero tienen que tener en cuenta que la dosis está en unidades internacionales y el frasco igual. Así que tienen que llegar a convertirlo ustedes. que prácticamente 0,6 miligramos equivale a una unidad internacional haciendo, convirtiendo esa parte sacamos la la conclusión. Ya. Este segundo ejercicio ¿quién se anima a hacerlo? Así para que lo hagamos paso a paso. A los del doctor Sánchez por si acaso se le va a pasar un práctico no es como tarea porque nosotros no podemos dar tarea a los auxiliares para que vayan avanzando. En ese práctico va a estar prácticamente su examen gran parte y si no está su examen está lo mismo pero con un número cambiado. Ya. Así que les aconsejaría que lo hagan. Ya. Sería mucho más será mejor para ustedes porque así van aprendiendo. Ya. A ver el compañero Alexander o Alex ¿no? Alex si puedes activar tu micrófono y lo vamos haciendo esto paso a paso. Ya. Mi compañero creo ¿no? En genética. Ajá. ¿Y qué haces por acá o? No pues. Está bien. ¿Le entendés a los ejercicios? Claro. Fácil ¿no? Ajá. Ya. Diluyente. Ya. Vamos haciéndolo paso a paso porfa. Claro. Hay que la dosis 40.000 hay que multiplicar por el peso que es 15. Ya. 40.000 de la dosis el peso dice que es 15 ¿no? La concentración del fármaco 12.000 12.000 Ah no. Los datos decía ya lo tenía anotado. Directo ¿no? Ajá. Es así pues en el examen pues muy poco tiempo le da a veces. Ya. Dosis por peso como primer paso. Diluyente está mal anotado. Así. Es 20 ¿no? 20 ml. Ya. Una pregunta. ¿Vas a hacer otro tipo de ejercicio o solo esto practicarlo? En unidades internacionales solamente de este tipo. Así. Si quieres sacarle captura a la pantalla o si quieres te lo paso después. Es que prácticamente es la única forma de cómo le llega a preguntar. Este podría variar un poco pero es prácticamente lo mismo. Este último. Es que tengo que hacer unas cosas para salirme bien entendido. Ah claro. No hay problema. Es muy opcional eso. No te preocupes. Les paso la grabación después. Mejor si por WhatsApp la grabación me ha hablado. Por YouTube lo subo y les paso el enlace. Ya. Seguimos con esto. La dosis llegaría a ser 40 mil unidades internacionales por el por el peso que sería 15. Tenemos como una respuesta 40 mil por 15 tenemos 600 mil. Y los EML. decimos que en 12 que en 20 EML del diluyente tenemos 12 millones de unidades internacionales. Ya. Entonces yo quiero saber en 600 mil unidades internacionales cuántos EML llegó a tener. ¿Cuántos sacaste? Alex. Todavía no. Ya. A ver vamos a ver si está bien. Estoy con mi teléfono. Ya, ya, ya. Creo que está uno sale. Uno, ¿no? Es lo malo de estos ejercicios o lo bueno. No sé cómo ustedes lo vean que tantos números y sale poquingo. 10, ¿sacaste? Yo saqué 10. ¿10 sacaste? Los ceros contarlos bien compañero porque es así. Es así. A veces por un 0 nos sale 10 nos sale 0,1. Igual saqué 10. Ya. A ver. Mira, la dosis es 40. A ver, vamos a ver. Si multiplicamos la dosis que es 40.000 por 15 sale 600.000 por 20 dividido a 12 millones. Así uno sale. Ajá. La dosis es 40.000. El frasco es 12 millones. ¿Ya? Y el diluyente es 20. La respuesta llega a salir 1. Tienen que contar muy bien los ceros porque eso por un numerito ustedes se van a fregar todito el examen. Porque el ejercicio no es complicado. Ya están, ¿no? Los que sacaron 10. ¿O no? Sí, sí. Un 0 faltaba. Yo saqué 1 igual. Ah, ya. A ver, este ejercicio vamos haciendo. ¿Cuánto le sale? Si alguien no le entiende me avisa para a ver, un rato. Si alguien no le entiende me avisa para que lo vaya explicando. De todos modos vayan haciendo esto. Este tipo de ejercicio. El que tenga la respuesta me avisa. El que tenga la respuesta no le entiende. No le entiende. No le entiende. Gracias. 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 15.000 por 40. Me llega a salir. Un millón de unidades internacionales. Esto lo multiplico por el diluyente. Es 20 ml. Tengo un millón multiplicado por 20. Y me llega a salir 20 millones. A ver, 20 millones. Como resultado de eso, tengo que dividirlo por las unidades internacionales del frasco. Ya que sería en este caso 12 millones. Divido entre 12 millones. ¿Alguien sacó la respuesta ya? 166. Está bien. 1,6. 1,6 ml. Eso sería lo que es su respuesta en ml. Y sus unidades internacionales, ¿cuánto le corresponde a este paciente? ¿Un millón? ¿Un millón? Aquí estarían las dos respuestas. De estas dos formas lo pueden hacer los ejercicios. Ya sea de este modo o del otro. Ya sea de este modo o del otro. El uno y la otra forma es esta. ¿Cuál es el cuadro clínico 5? ¿Ese compañero está bien? ¿Se entiende bien? Sí, se entiende bien. Está fácil, ¿no? Está fácil, ¿no? Los ejercicios. 10, le va a escoger uno. ¿Ya? Este compañero, si él en los ejercicios no nos da, digamos, el dato de las unidades internacionales, ¿cómo vamos a saber nosotros cuál es el dato exacto de las unidades internacionales? Si es grave, si es moderada o si es leve. Lo que pasa es que eso el doctor les explica en clase muy detalladamente, 10.000, 20.000, 30.000, en clases presenciales, pero como no hubo clases presenciales, el doctor me dijo que no le va a llegar a preguntar esa partecita, si es grave, moderado o leve. Esos tipos de ejercicios... Obviamente no va a colocar el dato de él, digamos, ¿no? Yo creo. La dosis. Sí. Esta dosis, por ejemplo. Sí, esa dosis. Eso le va a decir el doctor. Le va a dar directamente. Ah, está bueno entonces. Gracias. En otras palabras, según la dosis que nos dio el doctor, ya nosotros nos damos cuenta, digamos, si es leve, grave o moderado, ¿no? Sí, pero no va a ser como pregunta de examen, digamos. El primer ejercicio que les mostré es más o menos para que se guíen. Es muy rara la ocasión que les vaya a poner eso. A mí me dijo que no, pero de todo modo me dijo que les explique para que sepan más o menos y entiendan esa partecita. Pero no les va a llegar a preguntar ese examen. Ah, ya está bien. Gracias. Ya, vamos a hacer estos dos ejercicios más, yo creo. Si es que ya lo entienden. Sáquenlo ustedes directo de los resultados. O si alguien quiere hacerlo aquí junto conmigo, ¿sería bien? La asistencia, por si acaso, se la toma, es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Viendo sus nombres y sacando captura y después los anoto. Aunque José Carlos creo que igual le estaba haciendo eso, ¿no? De la asistencia con el doctor. Sí. ¿Le pidió la asistencia al final o no? No, no me pide. No sé cuándo me va a pedir. No sé cuándo me va a pedir. No sé cuándo me va a pedir. A ver, vamos a, ocupando esta forma más corta. Vamos viendo los datos primero. Primero sacamos lo que es dosis, cuyo frasco viene de 12 millones de unidades internacionales y el paciente pesa aproximadamente 23 kilos. Y la pregunta es, ¿cuántos ml le voy a colocar? Ah, esta es otra forma que les puede venir el diluyente. No siempre les voy a decir 12 millones en un diluyente de 20 ml, de 30 ml o de 10. A veces le pone directo. Esto ya ustedes tienen que darse cuenta. Un frasco viene de 12 millones raya 15 ml, que se sobreentiende que son 12 millones en 15 ml de diluyente. A ver, vamos a hacer esto, que vamos a multiplicar dosis, que la dosis llegaría a ser 20 mil por el peso, 23. Me sale 460 mil unidades internacionales. Esto lo multiplico por el diluyente, que es 15, lo cual me sale 6 millones 900 mil. Y lo divido por las unidades internacionales del frasco, que son 12 millones. Y aquí va otra de las posibles equivocaciones que ustedes pueden tener. No ustedes, sino el modo de interpretar el resultado. Ya, a ver, 5,7. Ustedes se acordarán del colegio, de biostatística o de economía, ¿no? Que cuando el número es arriba de 5, tienen que redondearlo, ¿cierto? En su examen le va a llegar la respuesta sí. Ya sea 0,57 o 0,6. ¿Ya? Una de las dos. Ustedes tienen que coger las que les salió. ¿Ya? No tienen que redondear el fármaco. En caso contrario, si les marca solamente una, por ejemplo, la respuesta que me salió a mí es esta. Esta que estoy marcando, la que está con ecrita. Esta me salió a mí. Ustedes tienen que llegar a poner esta misma. Si no les sale esta respuesta y les sale 0,6, tienen que marcar la que, obviamente, la que dice 0,6. ¿Ya? Pero si les sale 0,51, obviamente no, porque está mal. Bueno, vamos a hacer este. Ejercicio con lo que es paso a paso. Tenemos que sacar la dosis, tenemos que sacar el peso, el frasco y el diluyente. La dosis, en este caso, la dosis llegaría, ocuparía 30.000 unidades internacionales con un peso de 15 kilogramos. El frasco tiene aproximadamente un millón. Un millón de unidades internacionales y el diluyente es 1. Aquí vamos con el paso número 1, que es dosis por peso. La dosis llegaría a ser 30.000 unidades internacionales por el peso, de que es 15 kilogramos. Como respuesta total, tengo 30.000 por 15, 450.000. El paso número 2 es sacar los e-mails. Y ocupamos el dato que tenemos como frasco, que es un millón de unidades internacionales disuelto en un ML. Yo quiero saber cuántos e-mails tengo en 450.000 unidades internacionales. Ya, entonces tengo como respuesta 450.000 dividido entre un millón. 0,5 ML. Ya. Esa sería la respuesta. Las unidades internacionales totales a colocar, que es 450.000. Y los ML totales a colocar, que es 0,5 ML. Ya. Eso sería en cuanto a los ejercicios de unidades internacionales que les puede llegar a preguntar en su examen. Ya. Prácticamente de esto no va a pasar. Máximo, les puede poner esto en libras. Pero no más que eso, pero no va a cambiar mucho. Ustedes van a hacer, si les llega a preguntar en libras, ustedes lo que tienen que hacer es ver la tabla en kilogramos, peso, masa. Y convertir, digamos, una libra, bueno, aquí es un kilo. Un kilo, ¿a cuánto, a cuántas libras corresponde? A 2,2. Ya. Entonces ustedes tienen que ver la tabla y tienen que ir guiándose para convertirlo en kilo y trabajar de una forma más sencilla. ¿Puedo? Sí. Sí. ¿Puedo? ¿Puedo? Ahora depende de ustedes compañeros si quieren practicar ahora la parte de miligramos AML o no sé o seguir practicando lo que son las unidades internacionales o en que se puede detener a los vinilos o en que se puede detener a todos los virus es que no se puede detener a todos los virus de conmigo Gracias. 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 Gracias.